Es la crónica de un viaje accidentado pero con final feliz, el largo camino que San Isidro tiene que recorrer para terminar en el monasterio de la Trapa por tener prohibido su paso en romería por esta autovía. Que no nos dejan pasar, y es que era nuestro, el camino que teníamos era nuestro. A las 8 de la mañana se le traslada al campo de fútbol, cruzará la A62 en globo. Vamos a intentar coger capar de viento que nos lleve hacia el destino de donde queramos, ¿vale? Va por los cielos y que él estará en el cielo, pero la imagen representa que desde arriba nos estará viento protegiendo. El santo asciende a los cielos, pero el aire se le lleva en dirección contraria. Bueno, pues nada, cuando lleguemos a Valladolid paramos. Es necesario descender cuanto antes, tras un aterrizaje forzoso. Como se suele decir, en cualquier parte del mundo lo que os he comentado, se vuela al amanecer y hemos salido como una hora y media después del amanecer. Entonces se levanta viento racheado que a nosotros el aterrizaje nos lo dificulta. Se comprueba el estado del santo. Del santo ha llegado entero. No tanto. Ha terminado con el brazo en cabestrillo y con varios dedos fracturados. Se espera que el esfuerzo merezca la pena. Quieren conseguir el permiso de tráfico y que se habilite una vía de servicio. Algo que es necesario dentro no solo para esta romería, sino para agricultores que tienen tierras de la abranza. Pese a que las cosas no han salido como inicialmente estaban planificadas, el santo ha terminado en el monasterio de San Isidro. Desde aquí velará por los intereses de los agricultores y quién sabe si también por los de la plataforma Vía de Servicio Ya.